Muy contentos, la verdad que veníamos deseándolo, trabajamos muchísimo junto al sector, que quiero hacer un agradecimiento enorme a todas las cámaras porque supieron aguantar, acompañaron, y sin ningún tipo de dudas, ese sector que más lastimado ha salido de esta pandemia o que va a salir, va a ser el último en recuperarse, no tenga ningún tipo de dudas. Pero hoy es una grata noticia, en principio para todos los madrinenses y por supuesto que para el sector también, porque es una manera de empezar a reactivar la actividad turística comarcal y por qué no, ya en los próximos días estar hablando de una apertura nacional. ¿Y el mes de diciembre se referencia? Bueno, está previsto para el 15 de diciembre hacer una apertura del turismo nacional. Vamos a trabajar para eso, así que ya estamos en distanciamiento, así que eso es un gran paso. Ustedes ven que esa curva que tan preocupado nos tenía, ya del amesetamiento ha empezado en la descendencia y la verdad que se ha trabajado, sé que se han tomado muchísimas medidas que en su momento molestaban a distintos sectores de la comunidad, pero el resultado está a la vista. Se trabajó, más allá de las disidencias que pudieron generar, para que esto suceda rápidamente. Y hoy, no es casualidad que Puerto Madryn es la ciudad de las ciudades más grandes de toda la provincia, es la primera que empieza a demostrar una descendencia muy grande donde prácticamente hemos atravesado picos muy altos y hoy estamos, desde que ha comenzado esto, quizás en lo más bajo y con una situación sanitaria controlada que es lo que más interesa. Intendante, ¿qué podemos destacar con respecto a la posibilidad del movimiento comarcal, la circulación de la gente, cómo va a ser esto? ¿Hay algo más de información? Bueno, eso estamos a la espera del nuevo decreto, que todavía no lo tenemos, no nos pudimos hacer, así que espero que en las próximas horas llegue, pero somos optimistas también a que luego de este tipo de anuncios, las medidas van a ser mucho más flexibilizadas. El hecho de que las comunidades locales cercanas a Puerto Madryn estén en el pico quizás de lo que es la pandemia, ¿perjudica en algo el movimiento comarcal? Bueno, yo creo que ahí se genera una controversia. Tenemos una ciudad importante como es Treleu, que quizás está atravesando, y esperemos que así sea, en el pico más alto, esperar que se lleguen a mesetamientos. A mí particularmente me gustaría que los vecinos de Treleu también puedan ser parte de esta apertura del turismo, pero tenemos que ser responsables y ver de qué manera se puede implementar. ¿Se han confirmado vuelos para Madryn ya? Bueno, Andes ha confirmado ya el inicio de vuelos, justamente para mediados de diciembre, que iría aparejado también con la apertura del turismo nacional.